Luego que se anunciara la ley que obliga a los trabajadores independientes a afiliarse al sistema de pensiones y que por conceptos de aportación se le descontaría hasta el 12% de sus sueldos, gran parte de la población considera que se trata de un abuso y una decisión arbitraria, debido a que nadie puede obligar al ahorro, mucho menos a determinar cómo y dónde hacerlo. En ese sentido, el parlamentario Johnny Lescano de la bancada Acción Popular Frente Amplio anunció que este martes presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esta ley, argumentando que nadie puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere. El legislador mostró su indignación y total desacuerdo en la aprobación de esta norma que viola el derecho de decidir a todos los ciudadanos. De igual manera, Lescano señaló que muchos independientes ganan muy poco y obligarlos a la afiliación significaría en muchos casos una disminución considerable en el presupuesto familiar. En ese sentido, el parlamentario afirmó que se debió proponer otros mecanismos, como el uso del porcentaje del IGB para la jubilación. Como se recuerdan, los descuentos por partes de las entidades como la AFP o ENP se efectuarán a los trabajadores independientes que perciban ganancias mensuales a partir de los 750 soles.